de la vacuna contra el COVID-19. Pese a que este fin de semana hay biológicos disponibles contra el COVID-19, algunos puntos de vacunación han cerrado paulatinamente. El personal disponible está trabajando en la inmunización, pero de otras enfermedades. La invitación de las autoridades de salud es asistir a vacunarse como un acto de amor. Para este sábado hay disponibles 126,568 dosis de la vacuna contra el COVID-19, 62,053 para primeras dosis y 64,515 segundas dosis. Esto de los biológicos de Pfizer y hasta Seneca, principalmente en Medellín. Recordemos que el masivo que tenemos activo es estadio, todas las unidades hospitalarias de Metro Salud y los centros de salud de cada uno de los corregimientos. Allí continuaremos con nuestro proceso de vacunación. Hay activos 70 puntos de vacunación en Medellín, 37 han cerrado y el personal trasladado a la inmunización contra otro tipo de enfermedades. Un panorama similar ocurre en el departamento. Hay algunos masivos que se han ido cerrando, especialmente por el tema de vacunas. Nosotros estamos en el proceso estas dos últimas semanas en ajustar toda la información para que el ministerio proceda a pagar. En el departamento hay 357 puestos de vacunación habilitados que prestan atención toda la jornada. La jornada.